No me lo creo Cada vez que miro en la cámara me da una risa nerviosa de esta Me mentalizo, papu Madre mía, que basura A ver, venga, va O sea, ya está Fuera tontería Oh my god ¿Cuántas veces lo he intentado? Veinte, ya Hey, exiliados Estamos en un nuevo vídeo Esta vez es un poquito diferente a lo normal Ya que se debe a un vídeo cortito Una situación especial Y... No sé, tío Es que cada vez que voy a grabar algo Que voy a hablar con vosotros como tal No a través de... En plan que comento algo en un vídeo Sino que estoy hablando con vosotros como tal En directo y demás Y esta vez mediante un vídeo cortito Como ya he dicho Pues os espero, por favor Pero bueno Esta vez estamos aquí Estoy bastante nervioso, aviso Y es que... O sea, ya tengo prácticamente un día Que me lo habéis informado Y es que me habéis preparado Supuestamente una sorpresa O algo así Tengo entendido Voy a voltear un poquito más el micro Porque se oiga bien Supuestamente es como una sorpresa No me habéis dicho nada más Y nada Me lo habéis informado anoche A la... Para ya... Para ya tarde Pero bueno Estaba despierto Así que lo vi Y llevo desde ahí Con la intriga Y ganas de poder grabarlo Y pues... Poder saber lo que es, ¿no? En plan... Y verlo Así que bueno Me habéis pedido que lo haga con la cámara Para ver mi reacción Y supuestamente lo habéis hecho En un conjunto de varios Así que bueno Deberíais estar viendo mi pantalla Voy a descargar Hi Soy un rar Punto rar Vale, va Es un rar punto rar Vale, lo descargamos O sea, es que estoy nervioso, tío Porque estoy nervioso Tanto por esto Como para que todo salga bien Y no haya ningún fallo Es que en serio O sea Lo de la liada Del episodio 3 de Udla No tiene nombre Pero bueno Vale, supuestamente ya lo tenemos Vale Acabo de crear una carpeta En el escritorio Y nada What? ¿Y esto? Eh... No sé No sé lo que acaba de pasar La verdad Hostia ¿Qué es esto, tío? Mil carpetas ¿A qué? Hi O sea, hi soy una carpeta Hi, soy otra carpeta Oh Hola de nuevo Oh Otra vez tú Otra... Tú otra vez Hola En serio Pues hola de nuevo Joder ¿Otra vez? Hi Para ya, please Stop O sea ¿Qué es esto, tío? ¡Culo! ¡Tú, EFA! Estas son frases Que yo suelo decir Al parecer Bueno, venga Hola, Premo Vale Esa ya así Y tal Y esta carpeta está vacía ¿Eh? O sea Esto está Esto está malo que, tío A ver ¿Qué pasa aquí? Voy a escribirlo otra vez A ver ¿Qué es esto, tío? 18 Punto 2 Venga, bye En carpetas What? Y sí Si es un error Pues básicamente Así Como estáis viendo Es mi vida Con todo Cada cosa que voy a instalar Cada cosa que tal Así es Vale Extraer aquí Tío, ¿Qué es esto, tío? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No se puede crear la carpeta El nombre del archivo O la extensión Es demasiado largo What? No entiendo nada Pero bueno Lo voy a abrir desde aquí Eh Hi Para ya stop Julo tu jefa Venga ya Eh Bueno, venga Hola, premo Lo estoy leyendo básicamente Por el Por esto Por la carpeta Que se te pone aquí Porque es que si no O sea, hola No me extraña Que estés exiliado Vale Esto es un documento de texto Y me pone 1 y 2 Hola Please stop Déjame ya No quiero volver A hacer otra carpeta tuya más ¿Qué coño Me estás haciendo esto? Quien lo lea es tonto Vale 1 Fuck ya Culo bonito Y es un vídeo O sea Os tengo miedo Tal cual, eh A ver Oh, un lobo Oh Una animación de un lobo Vale Oh Vale Está guapo, eh Perita Me ha gustado En plan Lo de la animación Del lobo y tal Se ve guay Después el emotico El emotico no El logo del Del canal Y después el rayo Y todo Flamita Os lo habéis currado Esta es la carpeta Número 1 Eh Como vuelvo para atrás Vale, aquí La carpeta Número 2 Yeah Con amor Y es una Eh Foto O una imagen Como queráis llamarlo .png Wow Shit Como mola, tío Está muy guapa, eh O sea Me mola Me mola, me mola Me mola, me mola Me mola Está guapo el banner, eh O sea Si no me equivoco Es un banner Tal cual Eh No estoy seguro Por lo de las letras Pero bueno Eso supongo que Bueno Va a ser un banner Seguramente O sea Yo es que soy medio retard Y siempre le estoy dando vuelta a las cosas Pero Si, es un banner Pero muy chulo, tío O sea O sea No me esperaba que fuera esto La verdad Pero es que tampoco sabía lo que podía hacer Pero La verdad Me había sorprendido Tal cual Y O sea Y es que me estaba súper rayado Porque no esperaba para nada Que Fuerais a hacer Por así decirlo Una sorpresa Y Madre mía O sea Me ha gustado bastante Así que muchas gracias Y Es que Nada Eh En verdad me da cosita Porque Me habéis comentado Que es como Una especie de Regalo O Sorpresa de despedida Que bueno Eh Yo no utilizaría la palabra Despedida Como tal Sino que Que bueno Eh Daros las gracias Por tanto lo que habéis hecho ahora Como tanto por lo que habéis hecho Durante todo este tiempo Apoyando el canal Eh Diciendo consejos Y demás Vamos Todo lo que hemos pasado Tal cual Así que muchas gracias Por el apoyo Por ayudarme a crecer también Mucho más rápido Y Básicamente que me entere un poco más de De todo Porque si Si fuera yo a mi bola Esto es un desastre Pero bueno Ya me habéis orientado bastante Sobre el tema Y básicamente Eso Así que Muchas gracias La verdad Muchas gracias por todo Y Y nada Cualquier cosa Ya sabéis que Me podéis escribir en cualquier comentario Por el Discord Por cualquier lado Por el Twitter mismo también Que nada Que os estoy leyendo Siempre os leo Y también intento responder Cuando Cuando es posible ¿Vale? Así que nada Me repito Pero bueno Muchas gracias También comentaros Intentaré seguir subiendo Vídeos Diarios Todos los días Pero que bueno Si algún día Pues veis que no hay un vídeo Pues no rayéis Simplemente Se me habrá complicado el día Porque ya que estoy Únicamente no No hago esto de YouTube ¿Vale? O sea También estudio Trabajo A veces Y O sea Tengo una vida también detrás Así que A veces se me hace un poquito complicado Aunque yo lo intento Pero Básicamente Eso Voy a intentar subir vídeo Diario Cuando no sea así El día siguiente Intentaré subirlo más temprano Para que lo podáis ver Para intentar compensar algo eso Pero que eso Básicamente voy a intentar subir Vídeos diarios Todos los días Como hemos hecho siempre Intentar mejorar en miniaturas Contenido del canal Y demás como siempre Y ya me estoy liando Otra vez Así que bueno Espero que os haya gustado Todo esto Y Nos vemos En el siguiente vídeo Por cierto Ahora que lo estoy pensando Ahora que lo estoy pensando O sea Si Vale 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 O sea Ya lo he pillado Y creo que O sea El vídeo Creo que La otro Si no me equivoco Si Pienso tarde Vale Pero nada Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Me vuelvo a repetir Muchas gracias Me habéis dicho De código postal Y demás Que si tengo Por ahora No tengo Si eso ya En un tiempo Cuando Si conseguimos ser alguien Aquí en Youtube Pues pondremos Algo así Para que podáis mandar Si queréis alguna cosa Y lo comento básicamente Porque me lo habéis dicho Porque a mi Que me hagan así Regalo Es que me da un poco De corte Por vosotros Pero Bueno Básicamente eso Y Es que Madre mía Con los nervios Hablo más En vez de hablar menos Con los nervios Hablo más Y se me va la lengua En plan Al final termina el vídeo De 25 minutos Y yo moviéndome Aquí que flipa Pero bueno Si En este vídeo Llevo gorrita Porque soy especial Así que nada Ya vale Nos vemos En el siguiente Vídeo Yo creo que mañana Si va todo bien Por lo menos Y nada Espero que os haya gustado Esta vídeo reacción Me vuelvo a repetir Muchas gracias Por el esfuerzo Lo que os ha costado Seguramente hacer todo esto Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Y ya sabéis A seguir buggeando Adiós ¿Estás viendo la carpeta? Si Vale ¿Estás traída? ¿Le doy? Mira Pone Hi soy una carpeta Hi soy otra carpeta Oh Hola de nuevo Oh Tú otra vez Hola En serio Pues Hola de nuevo Joder ¿Otra vez? Hi Para ya Please stop Culo Tu efa Bueno venga Hola Premo Oye pues esto es un fail Espérate un momento O sea Te lo pregunto Guay Chiquitos troll O sea Eres un troll Me troleaste Yo no te troleé ¿Qué hiciste Cisa? Eso no tiene que ser así ¿Qué no? Dice Ahí dentro había cosas ¿Qué va? Si está todo vacío ¿Qué tocaste? ¿Qué liaste tío? Ah no Me estás metiendo una troleada Que flipa ¿Qué? ¿Ya lo viste? No No lo vi Pero Revisé lo que te mandé yo Y estaba bien Así que No Pero las carpetas no van O sea Eso es en serio Mira Elimio la carpeta si quieres Mira Fuera Extraer aquí LOL No Claro que no va Y todos esos errores ¿Lo viste? Tranquilito Ya Pues entonces eso no sabía Y ahí la cuestión Pues nada ¿Quieres despedir aquí el vídeo conmigo? ¿Y si abres el punto raro? ¿Quieres despedir el vídeo conmigo? Abre el punto raro a ver Chacho ¿Qué quieres? Que si quieres despedir el vídeo conmigo No, no, no Quiero ver el punto raro Que te están viendo los exiliados Que no está viendo nadie Por el punto raro Que sí, que estoy grabando Que eso ya lo miré Y ya lo grabé Pero ya lo viste ya Sí, ya lo vi Pues muy bien Venga, hasta luego Era un troleito Pues nada Pues casi me lo creo, eh Al principio sí Es que yo me quedé rayado también, eh No, que yo también me rayé Digo Tío Imposible Encima que no tocó nada Hazlo así Y lo hice así Qué raro Y mira Bugs en mí, ¿no? En todo lo que hago Bueno, pues nada Pues ya nos vemos Adiós Hasta luego Tío Gracias por ver el video.